Hola, soy Rodrigo Olivares, soy jefe de Ingeniería de Johnson Controls, estamos en el proyecto Futuro Hospital Félix Bulnes, ubicado en la comuna de Cerro Navia. Los invito a conocer un poco más de mí. Les voy a contar un poco más de mi vida personal. Me titulé de Ingeniero Civil Eléctrico de la Universidad de Santiago de Chile, con especialidad en sistemas electrónicos y telecomunicaciones. Soy soltero, no tengo hijos, pero estoy comprometido hace 15 años y cuando no estoy trabajando, mi pasatiempo preferido es irme de pesca al mar. Me ha permitido cultivar la perseverancia, me gusta despojarme de las comodidades, sentir el frío, el cansancio y esa es mi terapia que permite recargar las pilas para volver a afrontar los desafíos que tengo actualmente. Bueno, yo llegué hace dos años a la compañía, este es mi primer proyecto donde participo y ha sido una experiencia muy motivadora y desafiante. El hecho de saber que estamos dando una solución en beneficio de la comunidad y tan emblemático para la compañía como lo es este hospital, ha permitido desarrollar capacidades que no había descubierto previamente, como es apoyar áreas comerciales para analizar los aumentos de obra, escoger desde el punto de vista técnico las soluciones que se ajusten económicamente al cliente y a la compañía, además de sentirme muy bienvenido dentro del equipo que viene años trabajando en otros proyectos. Ha sido una experiencia muy buena.